Un co-crear con Cozano. Por favor, te saludo. Hola, bienvenida. ¿Cómo estás? Pasa ahí, por favor. ¿Cómo estás? Hola. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿De dónde sos? De Verazategui. ¿Seguidora fiel de Cozano o amante de la moda? Si quiero ser parte. Sí, sí, amante de la moda, de Cozano. Me encanta. ¿Ah, es amante de Cozano? Bueno, está bien. Podría, ¿por qué no? ¿Cómo te enteraste de que estábamos haciendo, estamos buscando al diseñador o a la diseñadora 2024? ¿Alguien te contó? ¿Estabas viendo? Sí, participé de un casting. Ah, bien, viste, perfecto. Dijiste, quiero ser parte. ¿Y estás conforme con el resultado final? Porque a veces, viste, uno no da los tiempos. Y tuvimos poco tiempo, pero bueno, sí, sí, estoy conforme. Bien, yo quiero ver ya. Pregunta, ¿estudiaste vos también? Sí, sí, soy diseñadora y a la vez me dedico, soy modelista, me estoy presente, trabajo de modelista para marcas, freelance. Perfecto. O sea, que en moldería estás canchera. Sí, sí. Porque viste que ese es el fuerte mío, la moldería, la estructura. Bueno, vamos a conocer un poco de los trabajos de Fátima. Dale, vamos a conocer. Juliano, no te olvides, por favor. Vamos a conocer los trabajos de Fátima, después vemos qué es lo que trajo para el día de hoy. Contanos, Fátima, qué es lo que estamos viendo, contanos un poco de tus trabajos. Bueno, en abril participé en un desfile de la Vanguard en el Hotel Madero, que, bueno, en realidad más que trabajé de modelista y ayudé a la diseñadora en todo lo que es. ¿Esa colección es tuya, Gordi? No, no, no es mía. O sea, vos ayudaste a armarla. Pero en la moldería o en la producción de moda? Sí, producción de moda y un poco de moldería. Ah, perfecto. Bueno, ahí... Es una colega. Ahí estamos viendo los trabajos, ahora vamos a ver qué diseño trajo hoy. Ella es Fátima López y vino a presentarse el día de hoy. Recuerden que tenemos cuatro, cuatro diseñadores o futuros diseñadores. Ah, nada, son diseñadores. Son diseñadores. Van a estar en septiembre definando para 5.000 personas con Susana Jiménez en la primera fila. Perdón, no quería esa presión. ¿Estás preparada para que conozcamos tu diseño? Sí, sí, con Mirta Alegrán que lo estoy viendo ahora. Muy bien, le aplaudo de una vez más Fátima López. Aplaudimos el diseño, bienvenido. ¡Bravo, Pati! ¡Bravo! Contanos un poco, Fátima, en qué te inspiraste, qué pensaste y demás. Bueno, en la elegancia y quería poner un poco de drama también. Es un poco gótico el diseño. Yo como soy diseñadora siempre nos inspiramos en varias cosas, ¿no? Entonces, también vi que está mucho la tendencia de la falda globo y quería drapear un poco la falda. Hice como un detalle, si bien de costado, como de un cosete. ¿Lo confeccionaste vos? Sí, todo yo. O sea que vos lo cortaste, lo armaste. Sí. Está bien. ¿Puede ser un cosano? ¿Puede co-crear con cosano? Tiene cosas que sí. Obviamente, acá como ella decía, le puso una cosa muy dramática, que por ahí para pasarela es brutal. Yo después quiero pensar si los chicos piensan además en la creatividad, en la venta, para sostenerse, ¿no? Le podemos preguntar. Obvio. Si vos cuando haces un diseño, pensás en que también sea vendible o a la hora de crear no te importa si es una obra de arte y no se vende. No, me gustaría que la persona lo pueda lucir y le sea cómodo y que lo pueda volver a usar también descontracturado. Está bien. Me gusta cosano pensando en el negocio porque... Sí, es que si no... Más...